En una maravillosa visita a la base naval conocimos los veleros más importantes y reconocidos en Latinoamérica. Conocimos el Cuauhtémoc de México, el ARC Gloria de Colombia, el Cisne Branco de Brasil, el Road Capitán Miranda de Uruguay y, por último, el buque Juan Bautista de República Dominicana. Pudimos conocer a los tripulantes de cada una de las embarcaciones y sus instalaciones como navegantes y embajadores de cada uno de sus países. Por otro lado, los marinos nos informaron que las embarcaciones escuela sirven de apoyo para realizar sus estudios prácticos para los oficiales y suboficiales en formación. Esta increíble experiencia tuvo lugar en Cartagena de Indias desde el 21 al 26 de mayo para zarpar y seguir su recorrido hacia otros países de Latinoamérica como Uruguay, Argentina, Ecuador, Panamá, hasta finalizar en Veracruz, México, donde el ARC Gloria seguirá representando a Colombia. ¡Suscríbete al canal!